¿Cómo agregar una clave SAT a un artículo en el sistema de MyBusinessBus? Para esto nos vamos a ir a la parte de catálogos, inventario, catálogos de artículos. Aquí elegimos el artículo de prueba. Yo en este caso, yo ya tengo este artículo con su clave asignada, pero esto lo va a estar aquí en clave del SAT. Esperemos a que haga la consulta, ya que consulta un servidor de MyBusiness para salir la ventana. Esto puede tardar, dependiendo de la internet, pero normalmente suele tardar 1 a 5 segundos. Y para hacer esta consulta, pues sí se requiere que tenga internet. Entonces, aquí, para buscar la clave del SAT, aquí tienes que poner agua, por ejemplo, buscar. Y aquí te va a aparecer la clave del agua. En este caso, yo voy a poner la misma que tengo, 01, 01, 01, 01. Incluso, tú puedes poner la clave para verificar que sí tenga la clave correcta. Le das a buscar. Te va a buscar la clave que no existe, porque esa es la que tengo asociada, porque es un artículo de prueba. Y le doy a guardar. También para lo que es la unidad de medida, tienes que seleccionar aquí. Le das a guardar. Y de esta manera, pues ya le das a guardar al artículo. Otra manera muy fácil de hacerlo es meterte en la parte de facturación electrónica. Facturas electrónicas. Y nos vamos aquí donde dice lista de productos del SAT. Le damos a buscar. Elegimos el producto. Y si ya conoces la clave, solamente hay que poner la clave. Y dale Enter. Es importante el Enter para que aplique el cambio. Y igualmente para la clave del SAT. Enter. Y esa es la manera más fácil para no consultar a la nube, si es que ya conoces la clave. Otra manera, tendrías que irte a la parte de artículos, importar productos y aquí exportas el catálogo. Una línea o todos. Y en esta parte vas a poder poner la clave del SAT y la unidad del SAT. Y lo vuelves a importar para atrás. ¿Cómo? Le das a guardar como 97.2003. Elegimos la carpeta donde queremos guardarlo. Cerramos. Y aquí vamos a irnos al módulo de nuevo. Buscar la lista. Le quito la palomita. Le doy a aceptar. Y con esto va a importar las claves que hayas modificado o cargado. Esto sería de una manera masiva, pero es más complicado que se pueda, ahora sí, que validar que las claves sean las correctas. Ya que posiblemente te genere problemas a la hora de timbrar facturas si una clave está mal. Esperamos a que termine. Esto tarda alrededor de un minuto o dos. La vamos a aceptar. Y con esto actualizamos catálogos y claves del SAT y la unidad de servicio del SAT. Saludos. ¡Gracias! 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 Gracias.